Ah, si Palove pa' todas De arrajea, te lo envío Aguanta el pa' ¿Tenés problemas o lo sabés? ¿Sos un drogata? ¿Ya lo sabés? Yo te vi en Parque Chas Tu señora le de por atrás Vos sos un boludo, sé que lo sos A mí me dicen siempre A vos te dicen perdón Vos sos un gato, un charlatán Un garga o un charlatán Un garga o un charlatán Un garga o un charlatán Nosos chabucheros sos garga Sos garga Es una dormina Es una dormina Es una dormina Te voltearon el clio Te voltearon el clio Te voltearon el clio Te dieron más al clio